Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Harold Preciado, opción de Orly en la lista de fichajes del Sporting. El Sporting de Guijón trabaja en el fichaje de un delantero centro para afrontar con garantías la segunda vuelta. La dirección deportiva encabezada por Gerardo García, sondea el mercado en búsqueda de opciones apetecibles que sumen una cuota de gol significativa en el segundo tramo de la temporada. La opción de Asier Villalibre se cayó, y aunque haya surgido nombres como el Chocho Lozano, con pocos minutos en el Getafe, o la Operación Imposible de Maxi Gómez, todo apunta a que los tiros del grupo Orly van por otro lado. Es ahí donde aparece el nombre de Harold Preciado, Ariete de Santos Laguna, y es que según informa TUDN y se hace eco en la voz de Austurias, el Punta Colombiana es la alternativa del grupo Orly, si no consiguen materializar ninguna otra. De este modo, Harold Preciado sería un comodín para el Sporting en caso de que Gerardo García no logre convencer a algún delantero de otros equipos. En el club tienen como precedente el pasado mercado de invierno. No en vano, en aquella ventana de traspasos no lograron el mismo objetivo en plazo. Sea como fuere, en este sentido se trata de una operación costosa para el Sporting, y es que el futbolista percibe un salario equivalente a la primera división. Algo difícil de asumir en ese sentido para el club rojiblanco. Es cierto que según la citada información, el futbolista estaría dispuesto a intentar la aventura europea. Además, los clubes satélites del grupo Orly facilitaron mucho la operación. Sin embargo, las plazas de extracomunitarios de la Liga H están limitadas a tan solo dos. Por otro lado, Félix Torres es pretendido por el Corinthians de Brasil. Los clubes de alrededor del mundo buscan reforzar su plantel para el 2024, con el nuevo mercado abierto, por lo que algunos jugadores ecuatorianos podrían cambiar de club para el 2024. Y entre ellos estaría Félix Torres. El zaguero de 26 años llegó al Santos Laguna en el 2019, con el que acumulan 138 partidos disputados en las 5 temporadas que ha estado en el fútbol mexicano. Pero su salida estaría cercana. Torres ha sido clave en la sala defensiva del conjunto mexicano. Ha pasado bajo el mandato de varios técnicos y no perdió su puesto, siempre desempeñando un alto nivel. Por ello, estarían en la mira de un gigante de Brasil. Según el periodista Marco Velo, el Corinthians estaría siguiendo de cerca la situación de Torres para la temporada 2024. El ecuatoriano tiene contrato con el club mexicano hasta el 2025, por lo que le restaría un año, y su equipo no vería con malos ojos venderlo. En el último torneo disputó 18 partidos, todos como titular, demostrando lo indispensable que es para su equipo y por ende el fichaje no sería barato. Por último, y el América, Omar Campos de Santos Laguna le quita el sueño a Chivas. Uno de los nombres que ha sonado con fuerza en horas recientes es el de Omar Campos, un lateral izquierdo que pinta para tener mucha proyección en el futuro. A sus 21 años se ha consolidado como titular en Santos, y jugó prácticamente todo el torneo Apertura 2023. Su velocidad y largo recorrido le han servido para ser llamado a la selección mexicana. Campos nació en Ciudad de México el 20 de julio del 2002, y su formación profesional la realizaron con los Laguneros, donde empezó en las divisiones inferiores a partir de la sub-17, escalando hasta la sub-20 antes de dar el salto al primer equipo. En la reciente campaña sumó 17 juegos, dio una asistencia y jugó el 98% de los minutos que disputaron los de Torreón en el certamen. Una vez más, como de costumbre, el problema es el alto costo que le han puesto los santistas al rebaño para la contratación de alguno de sus jugadores, pues de acuerdo al portal Transfer Market, Omar Campos tiene un valor de alrededor de 5 millones de euros. Sin embargo, desde la laguna se especula que no lo soltarían por menos de 6 millones de dólares, y tomando en cuenta que por Memote no quisieron pagar 4 millones de dólares, luce complicado que lo hagan por un lateral. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.